Son reptiles prehistóricos que se han adaptado a las condiciones ambientales. Es la iguana verde que vive en zonas tropicales. Esta es su abanico gular. Los machos lo tienen muy prominente y de un color llamativo, justamente para atraer a las hembras. De igual manera, pues este no está tan evidente, pero esta parte de acá, las crestas, en sus piernas, en sus extremidades traseras, tienen unas estructuras que se llaman poros femorales. Y cuando es la época reproductiva son más evidentes y se sabe que desprenden algunas feromonas, justamente para poder atraer a las hembras. La iguana verde es una especie de reptil que se caracteriza por tener hábitos predominantemente herbívoros. Pero en la naturaleza está documentado que eventualmente llegan a depredar nidos de pajaritos. Entonces se comen huevitos, si encuentran por ahí un ratoncito que esté perdido, pues también se lo echan. En este centro de conservación ubicado en Teotihuacán, en el Estado de México, se les hacen revisiones periódicas para saber en qué condiciones se encuentran los ejemplares, ya que en su mayoría provienen de aseguramientos que realizó la autoridad. Agarrarlas no es tan fácil, pero estos especialistas ya tienen sus técnicas. Es padre, por ejemplo, ver aquí un tercer ojo, la glándula pineal, no sé si lo ven aquí, justo ahí. Entonces es un ojo rudimentario que le permite al reptil percibir la luminosidad del ambiente. Se les checan los dientes, el sexo, el peso, la coloración, el cambio de piel, entre otras cosas. Una vez que se termine el proceso, se liberan. Sin duda, un trabajo maravilloso que se hace en este centro de conservación ubicado ahí en Teotihuacán, en el Estado de México, y pues ya conocimos un poquito más de las iguanas. Pues sí, pero cuánto nos falta todavía, ¿no? Ahorita nos platicabas un poquito fuera del aire, pues de cómo desafortunadamente todavía hoy en pleno 2023 se sigue consumiendo a las iguanas. En presentación de caldito, Ulises. En presentación de caldo en Oaxaca, particularmente en Juchitán, es una zona en el mercado municipal, es una zona donde puedes conseguir huevos de tortuga, donde puedes conseguir tapir, donde puedes conseguir venado, conseguir caldo de iguana, te lo entregan la vez que fuimos a hacer ese reportaje, te entregan la iguana degollada dentro del caldo. Muy, 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 muy triste la situación. Quizá sean usos y costumbres en el tiempo. No, 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 pero a ver otra vez. Pero ya no. Es que bajo esa bandera de usos y costumbres seguimos haciendo estupidez y media en este país. Y abusando, claro. Entonces, son cosas distintas, ¿no? No, pero además, ¿sabes que ya? Vamos parando esta parte de, es que usos y costumbres, y por eso a las niñas se las venden, ¿no? Ah, no, 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 no. Y por eso. A ver, casi empieza con el caldo de iguana y terminamos haciendo barbaridad y media. Sí, claro. No, tristemente ya debemos de cambiar la mentalidad. Y sobre todo la gente, si no hay consumo, pues no va a haber este tipo de cosas. De acuerdo, de acuerdo. No seamos cómplices de este tipo de cosas. Si tú no vas, no pides, no consumes, no, aunque la preparen, pues ahí se les va a quedar. Y se les va a ir a perder. Ya no hagamos, porque nadie se lo está llevando, ¿no? Es correcto. Claro, la próxima vez que ande de viaje. ¿Sabe por qué me caen muy bien las iguanas, además de todo? Siempre te dan puntos cuando juegas basta. Sí, sí. Animal con I. Iguana. Y todo mundo igual. Se sabe cuál. Entonces, aunque sea repartidito, pero te dan puntos. Así es, se sabe muy bien que es la iguana. No, es un espectáculo. Gracias. Gracias.